Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Estoy aquí acompañada de una de mis nenas, una de las nenas de la casa. Ella se llama Kiri, ¿verdad? Para los que no la conocen, ya ella ha salido Kiri en videos anteriores conmigo. Aquí me está acompañando nuevamente Kiri. Para los que no lo saben, a mí me encantan las mascotas, especialmente los perritos y las perritas. Y así pues yo tengo dos en mi casa. Pues este video se llama Pregúntame ¿Y por qué se llama así? Pues porque si tienes alguna duda de repostería que quisiera saber, algo que quisiera saber de repostería, pues puedes escribirla en los comentarios en este video. Cualquier duda que tengas la puedes escribir en los comentarios y así yo en un próximo video más adelante voy a estar contestando sus preguntas. También me pueden escribir en los comentarios qué recetas a ustedes les gustaría que yo preparara en el canal, ¿verdad? ¿Qué video de qué recetas les gustaría que yo preparara? Porque ustedes me ven a mí, yo no puedo ver a ustedes, ¿verdad? Y la forma de ustedes comunicarse conmigo pues es a través de los comentarios. Que aprovecho para decirles a todos los que me han escrito y me han escrito esos bonitos comentarios, muchas gracias. Cada vez que ustedes me dejan así un comentario tan bonito, pues eso me motiva a hacer más y mejores videos para ustedes, ¿verdad? Porque para los que me conocen, pues saben que a mí me encanta preparar recetas, cada receta que yo preparo me la disfruto. Desde que estoy buscando los ingredientes y colocándolos y poniendo las cantidades y todo, yo me la disfruto desde el principio y hasta tener el producto, el postre que haya preparado, me lo disfruto completo. Soy feliz haciendo esto para ustedes y compartirlo con ustedes porque estas semillitas que yo estoy compartiendo, esto que estoy haciendo aquí a través de YouTube es una semillita que yo estoy compartiendo con todos ustedes y a mí eso me hace muy feliz. Por eso es que yo también siempre digo que ustedes compartan los videos porque hay otras personas que también pues no saben y les gustaría aprender y esto es una manera de poderlos ayudar a ellos también. Las semillitas que yo estoy sembrando en ustedes, así ustedes también siembran esas semillitas a otras personas y así nos ayudamos todos. También pues quería decirles que hay personas que me han preguntado sobre recetas que ya están en el canal y entonces, y pues quería decirles para los que no lo saben, cuando ustedes entran al canal, mi canal está en secciones, distintas secciones, clases de repostería, los videos subidos, ¿verdad? Hay otras secciones, pero si ustedes quieren ver todos los videos que en el canal, lo que tienen que hacer es que vayan a la parte de arriba del canal que dice videos, lo tocan ahí donde dice videos y ahí salen todos los videos desde el más reciente hasta el primer video que yo preparé para ustedes. En el canal yo tengo actualmente, tengo más de 200 videos para ustedes, ¿verdad? Que los preparamos mi familia y yo como siempre les digo con mucho cariño para todos ustedes. Así que estamos aquí haciendo yo este video para que ustedes me digan sus preguntas, como les dije, cualquier duda que tengan pues me la pueden dejar en los comentarios y también las recetas que les gustaría que yo preparara que próximamente, más adelante, pues entonces voy a hacer la receta a ustedes. Así que pues estamos aquí, como yo digo, haciendo en este tiempo que estamos así todos en nuestras casitas, estoy haciéndole muchas recetas que son recetas fáciles con ingredientes que tienes en tu casa, ¿verdad? Porque no podemos así salir de nuestras casas y estoy haciendo lo máximo, ¿verdad? Para compartir a ustedes ese tipo de receta. Cada vez que salgo a comprar en el supermercado aprovecho y operar recetas para el canal para todos ustedes mis suscriptores que los quiero mucho, ¿verdad? De todo corazón. Así que pues, gracias por acompañarme. Espero sus dudas, sus preguntas y cuáles recetas y pues nos vemos en el próximo video. Gracias, nos vemos.